Hola, soy Laura con GDAA Property Management. El día de hoy vamos a ver el 2800 apartamento B de Muirfield Bend. Por favor, acompáñenos a ver primero el vecindario. Esta es una casa muy bella de tres recámaras y dos baños, localizada cerca de la comunidad de Gost. También está localizada cerca del H-E-B, con muy fácil acceso a la carretera 130. Bien, vamos a ver adentro de la casa. Al entrar, vamos a encontrarnos primero con la sala. Luego revisaremos el dormitorio y baños principales. Y después podemos ver la cocina, el comedor y revisar las dos recámaras de visitas y el baño también extra. Directamente a la derecha, al entrar, es donde está la sala. En la sala, hay unas puertas deslizables de vidrio que nos llevan al patio trasero. A través de la sala, al cruzarla, está la recámara principal, que tiene su propio baño. Aquí tenemos también un closet vestidor muy amplio, con anaqueles. El baño principal viene con lavamanos doble en el espejo y una tina de baño tipo jardín, tipo jacuzzi, con combinación de regadera. Continuando nuestra visita, al salir del dormitorio principal, hacia la derecha, está el comedor y la cocina. Es una combinación, es un combo, es un plano abierto. La cocina viene con lavavajillas. Otros aparatos de acero inoxidable y mostradores de granito. Tiene refrigerador, horno de microondas y estufa. Continuando nuestro tour, a través del pasillo, a la derecha, inmediatamente vamos a encontrar el baño de visitas, que tiene la mano sencilla y combinación de tina con regadera. Para, justo al lado, enfrente está la primera recámara extra, con un vestidor muy amplio. Al final del pasillo está la segunda recámara extra. También tiene un vestidor, tiene ventanales muy grandes para recibir luz natural. Al final del pasillo, hacia la derecha, están las conexiones de lavadora y secadora y la puerta al garage, la puerta de acceso al garage. Esta propiedad está enlistada por un agente externo, así que si les interesa, si les gustaría obtener más información, no duden en comunicarse al 512-439-3600 o visiten nuestro website en www.gdapm.com. Gracias. Gracias.